Hola amigos, Henry Aldana, otra vez en la mañana disfrutando de un paseo en bicicleta por el malecón de, ¿cómo se llama esta playa de nuevo? Manhattan Beach, bueno estamos entre Manhattan Beach y Redondo Beach, pero es un día muy bonito, la gente ha tomado la mañana para hacer ejercicio, para oxigenar su cuerpo, oxigenar sus células y a la misma vez disfrutar de un día tan bello como el de hoy, asoleado, el pronóstico que estará un día extraordinario, muy bonito, nosotros estaremos casi todo el día dentro del hotel, pero vamos a estar aprendiendo y compartiendo, a la medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos a compartir con ustedes todo lo que aprendemos, así que manténgase en sintonía, porque nosotros estamos listos para disfrutar con ustedes el día y todo lo que aprendemos, acuérdense que nuestro Mastermind es el próximo fin de semana, el 30 y 31 de mayo en Baltimore, en el Hilton, así que los esperamos, asegúrense de estar ahí, asegúrense de tener su reservación en el hotel, porque la vamos a pasar fuera de serie, aprenderemos mucho y podremos pasarla un fin de semana menos con todos ustedes, chao, nos despedimos y regresamos pronto, un beso y fuerte abrazo, bye. Hola chicos, estamos en la playita, estamos aproximadamente media hora del hotel donde vamos a tener el Mastermind, ahorita tenemos que regresar desafortunadamente, en 45 minutos todo comenzará, y como les dije, vamos a compartir con ustedes durante el día, mediante el día pasa vamos a seguir compartiendo videos de todo lo que está ocurriendo en nuestro Mastermind, porque queremos compartir con ustedes. Hola, mi querida, también queremos estar muy emocionados, un poco frío, pero haciendo ejercicio empezando en la mañana, y ahora vamos a intentar justamente aprender más, pues vamos a compartir lo que aprendemos. Que tengamos un bonito día, vamos a estar centradito, pero necesito un bonito día, lleno de delicioso, y de muy tarde. Los que están aquí en California, que disfruten esta belleza, porque va a ser un día fuera de serie, nosotros tenemos que darle seguimiento y regresar al hotel, y comenzar, porque mucha gente nos está esperando, para comenzar nuestro Mastermind hoy.